I just wanted to take up this. I've had a question about suffering that came to me a couple of weeks ago on a different retreat. Hay una pregunta sobre el sufrimiento que me vino hace un par de semanas en otro retiro. Y era una gran oportunidad para investigar el sufrimiento que estaba sintiendo. Porque no estaba sufriendo mucho realmente en este retiro. Era increíble. Estaba haciendo autoindagación todo el tiempo. Pero de vez en cuando me sentaba al lado de este hombre estupendo en el retiro. Tenía unas manos enormes y las... ¿Qué dices? He would click, click his hands. Y hacía click con ellas todo el tiempo. Click. Y es como que una ola de dolor me atravesaba y no puedo decir si era dolor emocional o dolor físico. Investigué y se sentía impersonal. Pero sin embargo a nadie más le parecía que la afectara. Le pregunté si a su mujer le molestaba. Y me dijo que estaba muy acostumbrada y se había acostumbrado mucho a ello. Sabía que me estaba produciendo dolor, pero tenía tanta costumbre de hacerlo que continuaba haciéndolo. Y me hizo pensar sobre el pisar la cola del gato. Cuando pisamos la cola del gato, el gato siente dolor. Pero esto es diferente de la sufrimiento humana que viene de una creencia en un yo separado. Pero este sufrimiento es diferente del sufrimiento humano que viene de la creencia de que existe un yo separado. Y me hizo preguntar sobre el que me hacía preguntar sobre el que me hacía preguntar sobre el que me hacía. Y me hizo pensar como si fuera la consciencia que está presente en un momento de guerra donde hay explosiones. Y la experiencia posible de dolor físico, como al pisar una cola de un gato. Pero este dolor era completamente impersonal. Entonces me pregunto lo que tú tienes que decir sobre esto. Sobre la separación entre el dolor físico y el sufrimiento. La investigación del dolor físico y el sufrimiento. Y la pregunta viene de un lugar de querer no sufrir. Pero sabiendo que mi cuerpo-mente es extremadamente sensible. Y que parece que va siendo cada vez más sensible desde que he empezado a practicar la enseñanza no dual. Me pregunto lo que tienes que decir sobre esto. Tu dolor y tu sufrimiento cuando estabas sentado al lado del hombre que hacía ruidos con sus manos puede tener dos orígenes. Tú podrías haber estado libre del sufrimiento tú mismo. Y debido a tu apertura y sensibilidad. Podrías haber sentido su sufrimiento que está intentando liberar a través de estas costumbres, de estos hábitos. Mucha gente tiene hábitos pequeños de este tipo que en sí mismos son inocuos. Pero que están diseñados para liberar tensión, agitación o frustración. Por ejemplo, cuando estás sentado en el metro o en el autobús y ves a gente que está haciendo así. No puedes ver lo que estás haciendo así. No puedes ver lo que estás haciendo. Estas son pequeñas actividades inocuas que están diseñadas para que nos vayan a dar atención de nuestra sufrimiento o nuestra ansiedad. Estas son pequeñas actividades inocuas que están diseñadas para que nuestra atención no vaya a nuestro sufrimiento. Just as a drag on a cigarette or a glass of wine will give us temporary relief from our anxiety. Igual que una calada de un cigarrillo o un sorbo de una bebida. So these kind of behaviors are designed to give us the same temporary relief. Este tipo de comportamientos están diseñados para aliviarnos temporalmente. So sitting next to him, you may have been sensitive to the anxiety in him from which he was trying to find relief in this activity. Así que sentado a su lado, es posible que tú sintieras la ansiedad en él de la cual estaba intentando alejarse. In other words, your suffering would have been an act of compassion. En otras palabras, tu sufrimiento podría haber sido un acto de compasión. Compassion coming from the Latin com and patio, meaning to feel together with. Y compasión viene del latín com y patio, que significa sentir junto con. When we feel another's suffering as if it were our own. Cuando sentimos el sufrimiento de otro como si fuera propio. That's the first possibility. Esta es la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que este comportamiento en él hiciera como de gatillo en una memoria en ti y que te llevara a un lugar de sufrimiento en ti mismo que hasta ese momento no estabas en contacto con él. Del mismo modo que una línea en un poema o una frase en una película o algo que dice un amigo puede hacer como de gatillo una memoria antigua. Estos son los dos posibles orígenes del sentimiento de sufrimiento. Either you were feeling his suffering as your own Estabas o sintiendo su sufrimiento como propio O estabas entrando en contacto con un sufrimiento en ti mismo con el que no estabas en contacto antes. So it's for you to know, it's for you to investigate and discover which it was. Así que tú eres el que debe investigar qué origen tenía. In the first case there is nothing to be done about it. En el primer caso no hay nada que hacer sobre ello. In fact, that's not quite true. De hecho, eso no es totalmente cierto. In both cases, if you explore the experience of suffering En los dos casos, si exploras la experiencia de sufrimiento Y entras en contacto con aquello que está anterior al sufrimiento En el primer caso, parte de esa pieza que estás investigando será comunicada al hombre que está a tu lado Él va a sentir, ah, perdón, he dicho pieza, pero ha dicho paz Él sentirá esa paz Y encontrará un descanso en tu presencia Y en el segundo caso, cuando entras en contacto con esa paz Eso minará el fundamento de tu sufrimiento Así que en los dos casos, ponte en contacto con esa paz que está por debajo de todo Y como tú sabes, eso requiere una investigación I did practice this at the time And I had a wonderful opportunity to practice this at the time And to really be practicing peace And then the click would happen And there would be no resistance to it All I can say is that it felt like someone, I was a cat and someone had trodden on my tail Tuve la oportunidad de practicarlo en el momento Y de practicar esta paz Y realmente todo lo que puedo decir es que me sentía como si fuera un gato al que le hubieran pisado la cola Quizá no estaba totalmente en paz cuando ocurrió eso Es como cuando alguien rasca la pizarra con las uñas Pero una vez que el ruido que hacía el Señor Revelara el sufrimiento Si es que esto era realmente lo que había, que había en ti Entonces el ruido ya ha cumplido su función Y el movimiento inteligente en aquel momento habría sido moverte al otro lado de la sala Sure, yeah I was left with the question of if there is no personal If there is an understanding that there is no separate self inside of me But this body-mind finds itself in an environment in which this kind of thing, obviously not clicking You know, it's unlikely to be in a room full of everybody clicking fingers But there could be a war zone, for example You know, it just posed The question is Is there ever a place where there is no suffering? La pregunta realmente es si hay algún lugar donde no haya sufrimiento Yes There is a place where there is no suffering And it is available to all people at all times, under all circumstances and in all situations Si, hay un espacio en el que no hay sufrimiento y está disponible para todos En cualquier momento y bajo cualquier circunstancia It is in the depths of your heart, in your very own being Está en la profundidad de tu corazón, en tu propio ser Si vamos hasta el final de todo, hasta nuestro ser irreducible Ahí no hay sufrimiento Pase lo que pase en la superficie del océano, el fondo del océano siempre está descansando Siempre está en paz Even when someone steps on your tail Even when someone steps on your tail Incluso cuando alguien pisa tu cola Si, incluso cuando alguien pisa tu cola That's not to say there won't be physical pain That's a different matter But we're talking about psychological suffering Eso no quiere decir que no haya dolor físico Pero estamos hablando del dolor psicológico Just underneath the activity of the mind There is this ocean of peace Por debajo de la actividad de la mente hay este océano de paz It's always there Que está siempre ahí If we ignore it, it seems to be missing Si lo ignoramos parece que no está The more we turn our attention towards it Cuanto más le prestamos atención The more it begins to make its presence known in our lives Y cuanto más hace que conozcamos su presencia en nuestras vidas It's what Isaiah was referring to in the Old Testament when he said Es lo que decía A lo que se refería a Isaías en el Antiguo Testamento Cuando dijo Thou wilt keep in perfect peace Whose mind is stayed on thee Mantendrás en perfecta paz Se mantendrá en perfecta paz Aquel que descanse su mente en ti